Bien, muy interesante. Bueno, y seguimos con Nadia, pero ahora desde el móvil estamos contigo, Bella. Muchas gracias. Nos vinimos hasta el Teatro Victoria y ya voy a saludar a Freddy y a Angie para hablar de Ser Humana, que ya el próximo viernes va a estar estrenando, así que queremos saber un poco de qué se trata esta obra. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a la gente del piso. Gente querida. Un beso para todos. Hoy faltó Coco. Igual, pará. No está Coco en el piso, pero ¿me podés tirar un es igual, por favor? ¡Es igual! Pero la voz de a todo, nada. Si estuviera Coco, pero ya me lo imagino. Claro, está bien. Un saludo a toda la barra ahí en el piso y un abrazo a Coco, que quién sabe dónde andará. Hoy se tomó un día sabático, así que que descanse, se lo merece. Se lo merece, sí, por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poco de Ser Humana, que estrenan el viernes, como están viviendo los días previos. Bien, en realidad es un reestreno, es una obra que estamos haciendo hace seis años. Iban a ser seis únicas funciones y se convirtieron en seis años. Muy felices, ¿no? Porque la respuesta de la gente, el viernes ya está agotado, está todo agotado. Quedan para el sábado y domingo en Red Tickets. No, sí, Red Tickets, ¿verdad? Sí, me hago un lío bárbara porque, lo cuento ya que estamos, el 11 y el 12 de mayo, o sea, el próximo fin de semana, vamos a estar en Tacuarembó, en el Escayola, y ahí sí, las entradas están en Ticantel. Entonces, a veces me hago lío con Red Ticket y Ticantel. Estamos contentos. Ser Humana es una obra que realmente no, no sé, fue más allá de toda la imaginación posible en torno a lo que puede tirar un espectáculo, hablando mal y pronto. Es una obra imponente. Yo no sé cuántas veces, ya perdí la cuenta de cuántas veces la hemos hecho, pero lo que te puedo decir es que cada vez que la hacemos es una locura lo que se vive. Incluso a mí me pasa como actriz que hacerla nuevamente es todo un viaje, todo un viaje. Decían que hace, bueno, prácticamente seis años que están con esta obra, pero los que todavía no la vieron, ¿de qué va? Bueno, trata sobre la vida de Sabina Spielrein, una precursora del psicoanálisis. Angie hizo una investigación de dos años al respecto de la figura de una mujer que quedó escondida en la historia y que ella puede profundizar mucho más que yo en ese aspecto. Y bueno, lo que se van a encontrar es un espectáculo conmovedor, una historia de vida conmovedora y algo que Angie no va a decir, se van a encontrar con una locomotora arriba del escenario que durante una hora y media se mete a la gente en el bolsillo y comparte ese bolsillo con la gente. Y nada, una obra que a mí me conmueve a pesar de haberla visto en todas las funciones prácticamente y en ocho meses de ensayo me sigo conmoviendo con la obra, sigo encontrando cosas nuevas en cada lectura nueva de la obra. No se la pueden perder. Y si ya la vieron, se van a encontrar con cosas nuevas siempre. Hay gente que la ha visto, no sé, diez veces la obra y que quiere volver a vivir la experiencia, porque no solamente ver, escuchar, procesar intelectualmente, sino que se vive corporalmente la obra, te moviliza corporalmente, es fantástico. ¿Y cómo es la comunión que se genera con el público? Porque, por ejemplo, en esta sala, que está buenísima, los tenés ahí, bien cerquita. ¿Avanzan más porque se avanza un poco el público? Sí, es cara a cara, como quien dice, ¿no? Yo veo, a veces me dicen, estás sola. Primero que acá Don Freddy me elogió, pero si soy una locomotora es porque tengo un tremendo director y la verdad que el trabajo de Freddy es imponente, que me ayudó muchísimo a desarrollar todo esto. Me abrió las puertas de forma hermosa. Y es como un espectáculo que pega mucho también porque es íntimo en el sentido de que nos miramos a los ojos. Y no nos miramos a los ojos de una forma que incomoda, ¿viste? Que a veces tipo, ay no, que no me toque a mí o que no... Es otro tipo de encuentro, es un encuentro muy profundo con la gente. Y la gente hace a la obra. No estoy sola, o sea, realmente los ojos que veo son los ojos que se están comunicando en ese momento, en ese presente conmigo. Y entonces nos pasó que hace poco hicimos dos funciones en la experimental. Y fue muy loco porque fueron dos funciones, un viernes y un sábado. El teatro repleto, que en la experimental es enorme, no sabía que era tan grande, estaba repleto. Y fueron dos funciones totalmente distintas. El viernes fue como muy conmovedora y el sábado fue más de humor. Porque es una obra muy conmovedora, pero que tiene muchas chispas humorísticas, donde la gente engancha, y a veces más que otras veces. Y fue muy loco porque parecía una obra... Yo le decía, pero ¿y cómo se reían? Claro, era asombroso. Se reían en partes pertinentes para reír, pero claro, era otro espíritu el de la gente. Viste que a veces también se conforma una personalidad colectiva. No es lo mismo el público de un día que de otro día. Entonces está, es muy lindo eso. Bueno, felicitaciones, que sigan los éxitos. Y bueno, todos aquellos que todavía no hayan visto la obra, los invitamos a que puedan verla acá en el Teatro Victoria, o también en Tacuarembó, como recién decía. Ojalá. Recuerden que para el viernes está todo agotadísimo. Sábado y domingo todavía hay algunos lugares. Y sobre todo una cosa que me interesa es que... ¿Viste que hay gente que dice, a mí el teatro no me gusta, yo no voy al teatro desde chica que no voy al teatro, o nunca fui al teatro? Que se animen a venir al teatro, a ver qué les parece. Que corran el riesgo de que no les guste, porque capaz que se encuentran con algo que sí les gusta, y que también que les despierta a otra, no sé, a otra dimensión. Mirá cómo me pongo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y con ese lindo mensaje cerramos. Que le den una oportunidad al teatro, claro que sí. Hay que animarse. Volvemos con ustedes. Muy bien, y felicitaciones Angie. Realmente de seis funciones pasaron a seis años. Tremendo. Tremendo éxito. Bueno, muy bien. Les contamos que en Sentil encontrará frutas, verduras...